¿Qué es lo que podemos hacer para configurar nuestros teléfonos o dispositivos móviles y que no nos dañe tanto la vista? Una de las cosas que pasa con este tipo de dispositivos es que daña nuestra vista a largo plazo. El uso de las tecnologías nos ayuda mucho porque está involucrada en nuestra vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la parte de entretenimiento. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que hacer un uso excesivo de los dispositivos móviles pues va a dañar nuestra vista, va a dañar nuestra retina. A cuanto no nos ha pasado que al llegar la tarde tenemos la vista irritada, la vista cansada y fatiga ocular. Bueno, pues esto pasa por el uso excesivo de los dispositivos móviles de las pantallas, ya sea tablet, computadora, teléfono celular, televisión, incluso los relojos también, entre otras cosas. Bueno, pues algunas configuraciones que podemos hacer para que nuestra vista no se vea tan afectada es tomar unas ciertas precauciones en cuanto a configuración de nuestro teléfono, de nuestros dispositivos móviles. Lo que podemos hacer primero sería cambiar el tipo de luz que emite nuestro teléfono celular. Las personas, o todas las personas, tenemos un ciclo de vigilia que este se activa con la luz azul. La luz azul es la luz del día, la luz solar se le conoce como luz azul. Lo primero que podríamos hacer es cambiar la luz azul por la luz amarilla, que en la configuración de muchos teléfonos es la luz nocturna. Nuestro cerebro, cuando capta la luz azul interpreta que es de día todavía. Es por eso que el uso excesivo de celular no es recomendable en la noche antes de dormir porque va a causar alteraciones en el ciclo del sueño, probablemente insomnio, que te acostumbres a un periodo de dormir mucho más tarde, incluso que cuando ya no ocupes el teléfono no puedas dormir y tengas la necesidad de checar Facebook u otras aplicaciones. Entonces cambiar este tipo de luz nos va a ayudar mucho. En segunda, para no forzar tanto la vista, también nos va a ayudar este tipo de luz, pero lo que vamos a hacer para no forzar tanto la vista es que podemos hacer zoom en imágenes o en infografías, incluso aumentar el tamaño de la letra, el tamaño de la fuente para que no forcemos tanto la vista. Si vamos a estar mucho tiempo frente a los dispositivos móviles, lo que podemos hacer es parpadear más seguido. Lo que pasa cuando nosotros estamos de manera absorta en un dispositivo celular es que nos olvidamos de parpadear, aunque no parezca muy obvio. Esto va a causar resequedad en la retina. Entonces lo ideal es estar parpadeando cada que utilizamos teléfonos móviles para que nuestra retina se humete y no se nos griten tanto los ojos. Poner en activar el modo oscuro en todas las aplicaciones que nosotros usamos. Este modo oscuro pues ya viene, lo puedes aplicar en el tema de tu teléfono y si no viene, puedes descargar un launcher. Puedes poner el modo oscuro en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. No lo tengo, pero no recuerdo si se puede. En YouTube. Esto te va a ayudar a que no fuerces tanto la vista y a que no entre tanta luz a los ojos. Otra cosa que podemos hacer igual para ir generando hábitos saludables en cuanto a esto, es disminuir el consumo o el uso del tiempo de los dispositivos frente a nuestros ojos. Lo que podemos hacer es configurar nuestro teléfono para tener una hora predeterminada de uso y dejarlo de usar o incluso que se ponga gris la pantalla. También mantener nuestro dispositivo móvil a la altura de nuestros ojos y a una distancia de 30 centímetros. Y también creo que la más obvia podemos configurar el brillo de nuestro teléfono lo más bajo que se pueda. Lo más bajo que se pueda o ponerlo en el modo automático. Que el modo automático cuando detecta que hay mucha luz va a disminuir y si detecta que no hay mucha luz en el ambiente va a aumentar la luz del teléfono celular para que tenga mejor legibilidad. Y pues básicamente son los tips para que no se dañe tanto nuestra vista, no terminemos el día con los ojos irritados y espero que les guste. Compartan, denle like. ¡Gracias!